Vámonos con Geraldine Bazán, ¿verdad, Mirquita? Pues así. Vamos a ver qué pasó con Geraldine. ¡Ah, ya se enojó! ¡Vinca! ¡Ya no quiero hablar de esto! No, porque a Geraldine también la trataron súper mal y no me gusta. Sí, sí, exacto. Pues vámonos con ella porque le hicieron un emboscado en Ciudad de México y todo el mundo le estaba preguntando a mí, Geraldine, Geraldine, ¿tú quieres ser aventurera? ¿Te gustaría ser aventurera? ¿Te gustaría que una de tus hijas protagonizara una obra de teatro como la hija de Lucero y de Mijares? Y al final de la entrevista, ella se detiene. Y vienen con el puñal. Exacto. Habla de su viaje a Tailandia y ahí mismo aprovechan para decirle que siempre no va a estar de aventurera porque quien supuestamente va a estar de aventurera es Irina Baeva y no ella. Y ahí es donde Geraldine dice, ya sé por dónde me querían agarrar. Pero imagínate. Y aquí lo que les responde. Si a ti te hubiera gustado en algún momento es el Arizar Aventurera, ¿tú te gustaría haber hecho ese papel de Elena Peque? Pues la verdad es que en su momento como que no se dio. Creo que yo era otra generación también. Eran actrices un poquito más grandes. A lo mejor ahora si se hiciera, bueno, por supuesto, si me considerarían. Me encantaría, no sé, audicionar. Creo que realmente es un personaje que requiere de mucha preparación. Me gustaría buscar a Juan Osorio porque para... Muchas gracias. ¿Te preocupes de que también regresa a Geraldine? ¿Se animaría? ¿Se están buscando también? Pues bueno, obviamente en ese tipo de obras hay que audicionar y hay que ganarse el personaje y hay que prepararse para eso, definitivamente. Juan Osorio también quiere Irina Baeva. Ah, pues muy bien. Gracias, chicos. Ay, Dios mío. Es como que le hicieron una trampa. Claro. Una emboscada. Una emboscada. Le hablaron de eso para que ella dijera que ella quisiera hacerlo y después decirle que lo va a hacer Irina. Eso no se hace. No se hace. Eso no es periodismo para nada. Pero ella no era educada y lo único que hizo fue retirarse. Dijo hasta luego. Muy bien. Lo dijo muy bien. Se hace un casting. Si quedas en el casting, no era mi generación y efectivamente ella era una niñita cuando empezaron Edith González, cuando empezó Ñurca, cuando lo hizo Itati Cantoral y todas las grandes actrices que han hecho aventureras. Pero bueno, eso será en otra ocasión porque ahora quien están considerando a esa Irina Baeva.